La Policía Nacional, a través de efectivos del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, realizó la captura en flagrancia del personero del municipio de Puerto Berrío, Antioquia. El hombre de 32 años de edad fue aprehendido por la autoridad luego de que en una riña, al parecer ocasionada por mascotas, agrediera físicamente a un adulto mayor. El día de ayer, hacia las 8 y 10 de la noche, unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes del municipio de Puerto Berrío, en el barrio El Hoyo, atienden un caso de riña, donde se ven involucradas dos personas. La primera, el personero municipal y un adulto mayor de 69 años de edad, quien resulta lesionado y es inmediatamente trasladado al hospital de este municipio. El agredido de 69 años de edad tuvo que ser remitido a un centro asistencial de este municipio por las diferentes heridas que recibió en su cuerpo. El hecho tuvo lugar en el barrio El Hoyo de Puerto Berrío. El funcionario público es capturado en flagrancia por el delito de lesiones personales. Estamos a la espera de las diferentes audiencias, donde el día de hoy un juez de la República determinará la situación jurídica del capturado. Se ha podido establecer que la riña se genera después de la pelea entre dos mascotas. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales y en donde un juez de la República le definirá su situación jurídica.